bueno amigos estamos aquí como desbloquear la mansión esta que está aquí ubicada en el mapa en el punto x tal tal la mansión mentira la mansión taishan vamos a ver cómo la desbloqueamos chicos es muy sencillito para todos ustedes tiene sus trabas y claro que tiene sustraba porque tú te tiras el agua y obviamente está sellado como desbloqueamos esta mansión amigos pues muy sencillo amigos y viene lo épico e importante que es con este con esta piedrecita que está aquí hermano ustedes tienen que reventarla y ser pacientes porque se demora siempre un poquito entonces la idea es tomar esto y tomarlo y llevarlo a cada estatua chicos a cada punto de esto aquí tenemos uno aquí tenemos otra roca le golpeamos así que es muy sencillo si estás atascado trabajo y no sabes cómo hacerlo pues aquí está tu solución definitiva de cómo lograrlo así que fácil rapidito y listo crack esto pues si ustedes esperan un tiempo determinados esa roca vuelve a salir si están muy desesperado pues pueden seguir buscando otra roca por acá por ejemplo ya está otra no sé si ten desesperado por porque no salga la de allá por ejemplo ya está otra pueden irse a buscarla y listo amigos desbloquean este templo miren que aquí se acaba de salir la otra y con el paso de los segundos la que está en el agua ya cerca del templo pues ya debe haber salido o no demorará en salir entonces amigos esa es la manera de desbloquear este templo fácil y sencillo si estás atascado pues ya te tengo la solución guata fa qué carajos no se activó o es que yo no me la traje espérense el segundo o sea cada roca activa una piedra determinada vamos a ver si es la la otra por si lo que acabo de explicar no era así a ver si esta roca no activa si la misma aura no activa si activa y la ahorita porque no me dio ok bueno cualquier piedra sirve para activarla hermano entonces bueno chicos ya vieron que acabamos de activar bueno vamos a activar el templo amigos igual a así le bajamos el agua este templo a la esta mansión pues y desbloqueamos nuestro templo y aquí estamos desbloqueando a ver qué niveles eso sí aquí hay muchas cositas pero vamos a desbloquear el templo caballeros que es a lo que vinimos con este vídeo vale entonces aquí los puertos dominio están cerrados es aventura 17 de digo bien aventurero de 27 rango aventura 27 me dice que tengo que ser para poder activar la mansión mamadísima rango aventurero en serio amigos no me lo jodas si solo rango aventurero nivel subjetivo bueno amigos si te ha gustado este vídeo por el favor recuerda dejar tu like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho así que mil mil gracias y hasta la próxima crack chao chao si te ha gustado este vídeo